El Instituto de México en Madrid presenta la exposición Frida Kahlo, fotografías de Leo Matiz en la Casa Azul, que presenta imágenes inéditas de la pintora mexicana. Con 50 fotografías expuestas en las que el colombiano captó como nadie la intensidad creativa y personal de Frida, que se ha convertido en emblema de México. Este es un resumen, un recuento de fotos de Leo Matiz que lo hemos hecho con la Fundación Leo Matiz y que enseñan no solamente lo que es Frida sino una parte de su entorno. Leo Matiz fotografió en los años 40 y 60 a Frida y a sus amigos los muralistas en diferentes situaciones en la Casa Azul. Sucede que de alguna manera Diego Rivera, Orozco y Siqueiros, en ese momento en el que Leo Matiz llega a México, que es el día que asesinan a Trotsky, son tres figuras fundamentales, omnipresentes y omnipotentes. Es Frida, digamos, la parte humana, dulce o la parte menos protagonista, pero sin embargo que con el tiempo ha ido cobrando más relevancia y se establece una amistad entrañable que se puede ver a través de las fotos. Hoy en día el fotógrafo es considerado como uno de los grandes maestros de la lente en Colombia. Abierta hasta el 11 de noviembre, la exposición que acoge el Instituto de México en España tiene en la capital española la tercera itinerancia, luego de la que produjo la térmica de Málaga, donde estuvo del 11 de marzo al 29 de mayo pasado. Con información e imágenes de Adela Maxuini, Notimex.